Me comentan de que el Puyay va a estar presente en el Carnaval de Oruro. Ya están entrenando, están practicando, seguramente hay nuevos integrantes. Janel Martínez tiene todos los detalles. Nos vamos directamente hasta la ciudad de Sebastián Pagador. Janel, ¿cómo estás? ¡Hola! Buenos días, país. Muy buenos días a todos nuestros amigos. Justamente me he encontrado saliendo del templo del Santuario de la Virgen de Azocabón. Pues aquí cientos de danzarines llegan a cumplir su promesa. Pero hoy tengo una sorpresa y miren con qué me encuentro. Esto se llama Candelaria. Es muy usado principalmente por la gente que vive en Tarabuco. Pero en el Carnaval de Oruro tenemos los Puyay. Y ahí están ustedes como pueden observar. En esta mañana nos están acompañando ellos justamente bailando esta danza tan bonita que son los Puyay. Representando por supuesto al departamento de Sutra. Estamos con Miguel. Miguel, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy somos una representación del conjunto folclórico y cultural Puglia y Oruro que estamos rumbo a los 41 años. Nuestra institución fue fundada el 26 de septiembre de 1982 junto a trabajadores de la fábrica Rocket, quienes impulsados por la devoción hacia la mamita del este focabón quisieron innovar una danza que tiene raíces en lo que es Sucre. Sucre, la capital de Bolivia. Estamos viendo que hay diferentes vestimentas. La vestimenta de la fiesta, la vestimenta diaria y también la vestimenta de ensayo de los Puglia y Oruro. Claro, precisamente lo que tenemos ahorita en esta imagen es son las ñustas que están con la vestimenta que tenemos nosotros para el recorrido. Y el que está en el medio es el traje diario que usan allá los amigos de los de Tarabuco y que nosotros usamos para el último convite. Y esta otra vestimenta es ya la vestimenta, la que se llama la de gala o de fiesta, ¿no? Precisamente ahorita están haciendo pasos y estamos preparándonos para la gran entrada, ¿no? Para el sábado de carnaval que es en devoción a nuestra mamita del focabón. Muchísimas gracias, Miguel. Miren, miren lo que yo tengo. Así se vive, así es la fiesta del majestuoso carnaval de Oruro. Los Puglia y Oruro cuentan con aproximadamente 40 años de edad, son más de 300 danzarines los que hacen un recorrido de más de 3 kilómetros para llegar hasta el santuario de la vicencita del focabón. Así, Oruro los espera con los brazos abiertos y, por supuesto, la invitación correspondiente de los Puglia y Oruro. Muy bien, Jané, bueno, en la cultura y ampara el departamento de Chuquisaca, después de las festividades del carnaval, una semana después, se reúnen todos en Tarabuco para la expresión del Puglia que tenemos allá en Chuquisaca. Pero qué lindo que estén en el carnaval de Oruro. Y nos explicaban a detalle la muestra de cada uno de estos galanes que vemos ahí, por ejemplo, ¿no? La vestimenta de ellos y ellas también. Bueno, ¿él baila Puglia? Tú, ven aquí. Así, abrazado. Ah, sí. No, mirando a la cámara de él. Ok, muy bien. No, no. Música, por favor, música, por favor. No, no, no. No, no, no. La derecha es Richard. El chico es un zurdo. Eso sí.